Laura, es importante mencionar que el día de ayer también se realizó el rescate de tres menores de edad que se encontraban solos en una casa. Sí, ¿cómo terminó de ir con ese caso? Estábamos nosotros muy pendientes de ese caso, de hecho lo hablamos con usted, quedamos en que todavía los padres no habían aparecido, ya aparecieron. En este momento estamos hablando de otro caso más, el que hace dos días en el barrio Comuneros, donde tres menores de edad, un niño de cuatro años, una niña de dos y un bebé de cinco meses, dejados por los padres, los cuales aparecieron 24 horas después. Los bebés todavía no han sido devueltos por parte de ICBF, están en mantenimiento con ellos en estos momentos los niños, ellos les están brindando la alimentación, les están estableciendo derechos y demás a esos niños. Los padres aparecieron, la mamá apareció 24 horas después para reclamarlos a ellos, pero todavía están en poder y el procedimiento administrativo con el ICBF. Este sería otro caso. Mañana pues no había aparecido, ni había contestado el celular ni nada por el estilo. Los niños viven con la abuela y viven con la mamá. La abuela pues sale a trabajar. La señora los dejó, la mamá salió, pero se desconoce el paradero de la señora en estos momentos. La abuelita pues obviamente después de llegar del trabajo pues no encontró a los niños, no encontró a la hija ni nada. Y supo que los niños, la niña, sobre todo la bebé de ocho meses, estaba hospitalizada. Está en el hospital, verificada la situación de ella porque presenta un cuadro de desnutrición, aparte de que presenta fiebre y otros síntomas adicionales, por ese motivo se encuentra hospitalizada y los otros dos niños se encuentran por comisaría de familia. Entonces es como el llamado a no dejar solos a los niños, a conseguir un sitio, una persona que mientras que los padres van a trabajar los dejen en buen desguardo con ellos. Porque pues no se nos pueden seguir presentando este caso. Estamos hablando de que se ha recuperado, restablecido la situación de nueve menores de edad entre los meses de diciembre y enero. Son demasiados casos presentados frente a nueve menores de edad, de los cuales seis tenemos en menos de tres días. Sí señora, y este caso también es denunciado por la comunidad. ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? También, llamada a la central de radio de comunicaciones a eso de la una y media de la tarde, se traslada al personal de infancia o adolescencia. Se evidencia en este caso que la puerta estaba abierta, los niños estaban afuera jugando, los dos mayorcitos. La bebé pues adentro sola, pero entonces esa es como la situación. Inmediatamente la policía llama a comisaría de familia, comisaría de familia se traslada y a eso de las procedimientos se está terminando a eso de las cuatro de la tarde, mientras obviamente se identifica, se verifica, a ver si de pronto el papá está por ahí o algo, pero no apareció nadie. Después de ello, en conjunto con comisaría, se traslada a los menores al hospital, que es el procedimiento, y se decide por parte de los galenos la hospitalización de la menor que presenta su cuadro de desnutrición. Esa es como la situación y pues nos preocupa mucho porque se siguen aumentando los casos. Mucho descuido por algunos padres y pues eso no puede presentarse. Los niños siempre tienen que tener acompañamiento de un adulto, siempre, de manera permanente. Y no puede existir descuido por parte de los padres ni de los familiares. Ahora, pues preocupa sobre todo por esa bebé de ocho meses, igual que en el caso anterior también, la bebé de meses, de cinco meses, que es dejada al cuidado de otros niños que son niños y salen a jugar y quedan obviamente sin esa falta de supervisión y puede pasar tantas cosas. Realmente ahí es donde deben estar ustedes las autoridades y qué bueno que atiendan este tipo de situaciones porque pues antes de que pasen más, digamos, casos como los que se ven a nivel nacional que realmente son muy tristes, pues coronel, nos unimos a ese llamado. Estamos muy pendientes entonces de que ojalá aparezca la mamá de estos tres menores que fueron ayer rescatados entonces en el barrio Arasá. Una pregunta, ¿apareció la abuelita que supuestamente los estaba cuidando? Sí, la abuelita ella salió a trabajar desde temprano. La hija era la que tenía que estar obviamente al cuidado de sus hijos. La señora pues llegó a eso de las siete de la noche, llegó a su presidencia, desconozco la hora, perdón, pero pues igual no se encontró a ninguno. Haciendo las indagaciones, pues la señora llegó, la abuela de los niños llegó a eso de las siete de la noche al hospital y pues está pendiente allá de los menores, pero la mamá está a la hora y pues no ha aparecido. Sí señora, pues difícil esta situación y aquí entonces, ¿qué va a pasar con los menores, coronel? ¿Van a ser regresados a su familia? ¿Se les van a dar algún tipo de, no sé, de sanción a los padres? ¿Qué pasaría ahí? No, esa situación sí ya la investiga directamente Comisaría de Familia, ICBF. Ellos realizan sus actividades administrativas, investigativas por así decirlo y ellos son los que de acuerdo a los protocolos y procedimientos que ellos tienen establecidos definen y deciden la situación de los menores de edad. Muy bien, pues vamos a estar pendientes y comunicándonos con ellos a ver qué pasa con estos casos, sobre todo para también hacer ese llamado nuevamente a los padres de familia de la responsabilidad y el cuidado de sus hijos. Coronel, muchas gracias por contarnos todos estos casos que ustedes atienden y estamos muy pendientes, como le digo, para este fin de semana. Claro que sí, a ustedes también. Muchísimas gracias por permitirnos participar con la audiencia. Muchísimas gracias, muy buen día a todos ustedes. Gracias.